Saben que la Compañía de Flores estuvo por años de años suspendida en el mundo entero. En los conventos cerrados, expropiados, la mazonería persiguió grandemente a tal como persiguen hoy a los buréis. Todo el mundo ataca a los buréis, que en ese momento era, como dice Sancho, como decía don Quijota Sancho, los perros ladran, cabalgamos. Porque cada un caballo que no camina a ningún perro le... Hoy vamos a hablar de, hemos estado hablando dos semanas anteriores sobre las escrituras. Hemos estado hablando de cómo se formó el canon de las escrituras, de los evangelios llamados de Eutero Canónico, de los libros apócrifos, de los quienes son los escritores de los evangelios. Hemos estado ya una serie de casi un mes hablando de los evangelios. Y aunque el año que viene vamos a comenzar de nuevo el estudio de las escrituras por el Génesis, no tan detallado como yo lo hice, porque yo no creo que yo tenga paciencia para dar 15 años de clases de Biblia, pero daremos algo, daremos algo, por lo menos generar por capítulo del Génesis. Quiero, vamos a hablar hoy de unas características que tenemos que saber sobre las escrituras. El otro está aborotado hoy. Eso quiere decir que vienen grandísimas bendiciones. Y que el retiro va a ser algo espectacular. Por eso que el otro está desde ahora ya, como dijo, está ladrando, porque estamos cabalgando. Todo el mundo sabe que la escritura está dividida. Yo espero que esa me la conteste. En Antiguo y Nuevo Testamento. Actualmente, actualmente, Testamento indica la voluntad de alguien que se murió. ¿No? Cuando va a aclarar ese Testamento, es la voluntad de una persona que se va a morir y quiere. Eso no es lo que quiere decir la palabra Testamento en el idioma bíblico. Tenemos que empezar por ahí a entender lo que quiere decir la palabra, la historia, lo que quiere decir Testamento. Testamento, y en este contexto de la Sagrada Escritura, quiere decir alianza, pacto. Testamento no quiere decir la voluntad de Cristo que se va a morir, sino quiere decir que está el libro del Antiguo Pacto y el libro del Nuevo Pacto. Yo les he dicho montones de veces, y se los sigo repitiendo, que la Biblia, y lo vamos a ver mientras desarrollemos este plato de la Biblia, hay que verla dentro del pacto que se escribió. El gran problema de la Iglesia Protestante, el gran problema de muchos católicos que no sabemos ver la Biblia, es que todo el mundo coge, queda a coger la Biblia y lo lee por aquí, lee por allá, lee un libro, lee otro libro, como si fueran, como son libros diferentes, lo leen al azar, y no se dan cuenta que todos los libros de la primera parte, de los primeros setenta y tantos libros del Antiguo Testamento, que son libros que están amarrados a qué? A un pacto. Y todos los libros del Nuevo Testamento son libros que están amarrados a otro pacto. Si tú no miras Sabiduría, Crónica, Éxodo, Ténesis, si tú no lo miras dentro del pacto, el libro pierde totalmente el sentido de lo que tú estás leyendo, y terminas leyendo ciencia ficción, o haciéndote tu propia doctrina. Porque, aunque ustedes no lo creen, Abraham tiene que ver con Cristo y con el pacto. Moisés tiene que ver con Cristo y con el pacto. Los jueces tienen que ver con Cristo y con el pacto. Los reyes tienen que ver con Cristo y con el pacto. Los profetas tienen que ver con Cristo y con el pacto. Los libros sapiensales tienen que ver con Cristo y con el pacto. eso es lo que mucha gente por eso es que se pierde la perspectiva cuando leemos la Biblia y eso es lo que yo creo creanme, no es que ustedes sean privilegiados pero poca gente en Miami sabe eso sacan por ahí y pregunten ¿en qué edad están en iglesia protestante? poca gente sabe que la Biblia hay que leerla ¿dentro de qué? del pacto tenemos que tener súper claro el Señor ha escrito dos pactos ha hecho muchos pactos es un pacto con Noé pero son pequeños pactos cuando hablamos del pacto hablamos de ese amarro fuerte que tiene Dios con el hombre podemos hablar de pactos cósmicos porque el pacto con Noé es un pacto de tú a tú en una tierra estamos hablando de pactos que afectan a todo el cosmos el primer pacto que se hace en el Antiguo Testamento todo pacto tiene una finalidad todo contrato tiene una finalidad yo no hago un contrato abierto a ver qué cae o qué compro ustedes pudieran para decirme un contrato para ver qué voy a comprar no, el banco te dice dime que tú vas a comprar y cuando tú le dices que vas a comprar manda que cosa un surveyor que vea si de verdad va algo o sea ahí tiene que haber un aval el pacto el primer pacto tiene un aval no es un pacto a lo loco el primer pacto apunta únicamente a Cristo y cuando el pacto apunta a Cristo apunta algo específico a la redención el primer pacto solamente tiene el objetivo la redención por eso cuando Cristo muere en la cruz el pacto se acaba y cuando el pacto se acaba no queda nada pendiente para el otro pacto si ustedes terminan un contrato con el banco de un carro que compraron si a ustedes le quedan tres pagos atrasados le dan el contrato ¿qué le exigen? que liquiden cero ¿no? bueno el antiguo pacto se liquidó ¿dónde se liquidó? en la cruz de Cristo cuando Cristo dice todo se consumó quiere decir que el pacto completo se cumplió se gastó y se acabó Cristo lo lo que quedaba pendiente de los pagos de nosotros ¿quién lo pagó? Cristo por cosa en él por eso no hay profecía de Daniel no hay profecía dice ahí es que todavía deja cumplir en el 2025 todas las profecías del antiguo testamento apuntaban a Cristo se cumplieron con la muerte de Jesús y las palabras de Jesús son claves así termina el antiguo pacto todo se cumplió y la cortina se rasgó comienza el nuevo pacto el nuevo pacto apunta exactamente lo mismo que el primero el primer pacto apuntaba a la que la redención el segundo pacto apunta a lo mismo al cumplimiento de la redención porque la redención aunque ustedes me entiendan que estoy diciendo lo que no es de cierta forma la redención la redención está hecha pero la salvación no está completa la redención está hecha Cristo nos redimió nos dio posibilidad de entrar a la presencia de Dios pero la salvación no está completa ¿por qué la salvación no está completa? porque mientras quiere un ser humano por salvarse la salvación está por eso que Jesús está delante del santo de los santos como sumo y eterno sacerdote por eso el segundo pacto apunta a la consumación de la salvación ¿cuál es la consumación de la salvación? cuando Jesús venga a juzgar vivos y muertos ahí si pueden estar seguros que toda la obra de Jesús va a estar completa por eso dice que al final de la historia Cristo va a entregar el reino al padre el reino que el padre hizo siete veces muy bueno que nosotros echamos a perder Jesús lo va a restaurar y se lo va a devolver al padre muy bueno con una diferencia que en el primer pacto acaba el demonio triunfando cuando se acaba el segundo pacto el demonio va a estar totalmente destruido ¿ustedes entienden eso? tú tienes que ver las epístolas de Pablo el apocalipsis hecho de los apóstoles los evangelios todo enfocando a la consumación de la sal salvación por eso si tú ves el apocalipsis como invasiones extraterrestres con explosiones atómicas ¿qué tiene que ver eso con la salvación y con el pacto? absolutamente nada ¿por qué pasan esas cosas? porque la gente tiene una gran confusión y ven los libros como si todos los libros fueran escritos a los locos tenemos que tener eso bien claro podemos decir el antiguo testamento es etapa de preparación todo el antiguo testamento es etapa de qué? preparación tiene como centro tiene como centro el antiguo testamento la alianza de Dios con Moisés en el monte Sinaí este es el centro del primer pacto la alianza de Dios hecha con Moisés en el monte Sinaí el nuevo testamento es la etapa de la plenitud de los tiempos tiene en el centro la nueva y eterna alianza que cumple Jesús que cumple Jesús en el calvario estas son las dos cosas que tenemos que en todo el antiguo testamento ¿qué cosa es? preparación y el nuevo testamento plenitud en el antiguo testamento ese es San Pablo la carta de los herdeos el antiguo testamento es prefigura prefigura ¿qué quiere decir prefigura? símbolo de lo que va a ser realidad en el nuevo pacto en el antiguo testamento físicamente en el nuevo testamento ¿cómo? a ver ¿cómo en el nuevo testamento? espiritualmente todo en el antiguo testamento va a apuntar símbolos que se ven en el templo el toro que se mata la sangre que se riega sobre la gente como símbolo de salvación todos son figuras físicas de lo que en la nueva alianza va a ser una realidad espiritual por eso en la nueva alianza el que no es espiritual se queda afuera y no entiende absolutamente nada porque la nueva alianza es una alianza espiritual ¿cuál es el gran problema? tenemos la muchedumbre en la iglesia que no es espiritual y no entiende absolutamente nada ni del evangelio ni de la lectura ni del Espíritu Santo ni de la Trinidad ni de Dios ni de nada porque esta vocalistía hay que entenderla espiritualmente como hemos explicado tantas veces aquí porque acuérdense que la primera alianza es de la tierra la segunda alianza es del cielo a veces cuando hablamos en el apocalipsis de eso en la primera alianza todo el hombre lo ve con ojo humano en la nueva alianza todo el hombre lo ve desde el trono de Dios para abajo como Juan dio la historia visto desde el trono de Dios que es muy diferente cuando tú lo ves desde la tierra por eso la primera a Jerusalén y lo hablamos en el apocalipsis la primera a Jerusalén es de la tierra hecha en bloque ahí vamos nosotros todos los años la segunda a Jerusalén es del cielo es la Jerusalén espiritual del cielo a la cual todos pertenecemos ¿tienen claro eso? la Biblia la conforma 73 libros el antiguo testamento está compuesto por 46 libros pero cada libro del antiguo testamento a pesar que están metidos dentro de una que? alianza a pesar que está dentro de una alianza son libros separados uno de otro y al ser libros escritos en diferentes épocas con cientos de años entre medio hay diferentes géneros literarios hermanos cuando la iglesia decía que no todo el mundo podía leer la Biblia la iglesia sabe por qué lo decía la Biblia es un problema cuando tú no la lees como la tienes que leer termina la gente media loca termina la familia dividida termina gente volando ranchos gente en secta por no leer la Biblia adecuadamente por eso que la iglesia dijo la Biblia sin una guía adecuada es un problema porque si tú no miras la Biblia primero dentro de él pacto después de acuerdo al género literario que está escrito también pierdes el mensaje hay libros en el Antiguo Testamento hay libros históricos hay libros que son historias nada más historias a ver llegan a ver ¿qué se le ocurre en el libro histórico del Antiguo Testamento? Reyes Macabeo Reyes Crónica ¿eh? no son historias historias del pueblo pero ojo esa historia también está dentro del pacto porque nos narran cómo ese pueblo tuvo que avincar las dificultades para llegar a la plenitud del primer pacto hay libros históricos ya nos mencionaron algunos hay libros didácticos libros didácticos y ese es otro otro género libro didáctico el libro que ustedes logran el libro de Job es un libro didáctico el libro de Job no es histórico si ustedes leen Job ni siquiera es judío Job es de otra nacionalidad Job no está en el pacto el libro de Job es un libro didáctico el libro de Job enseña a Israel cómo lidiar con el sufrimiento que dice que nos cae y uno no sabe por qué llegó por eso los que leen el libro de Job diciendo mira que Dios es malo le mató a los hijos para dar una lección no eso no lo hizo te pierdes que estás viendo eso con ojo humanos tienes que sacar de ahí la enseñanza lo que está diciendo que Dios que Job lo perdió todo por eso se cayó a la casa y le quedaba un pedazo de casa y cuando se pidió que estaba muy seguro le cayó una teja en la cabeza y se tuvo que empezar a rascar con la con la teja por eso a veces que digo señor lo único que falta que me caigan es la teja hay veces que yo les digo mándame la teja que lo único que falta es que me caiga hay libros didácticos no me ha caído esto hoy casi me cae hay libros aunque ustedes no lo crean un libro que puede ser catalogado didáctico oiganlo un libro que puede ser catalogado didáctico es Génesis porque Génesis porque Génesis nos está dando una enseñanza que como Dios creó el universo ojo lo vamos a ver después Génesis no habla científicamente como Dios creó el universo eso es para la ciencia el Génesis habla espiritualmente como Dios creó el universo por eso los que se ponen a buscar ciencia en la Biblia están perdidos Dios no quiere enseñar ciencia si Dios hace cuatro mil años le habla del Big Bang a estos hombres cabernícolas podemos decir del desierto que iban a entender nada si todavía hay gente que no lo entiende entonces como Dios no Dios va a dar una visión espiritual de la creación hay libros didácticos libros históricos libros didácticos hay libros proféticos hay libros proféticos los libros de Isaías los profetas menores que vimos la semana pasada que se celebraron hay libros sapiensales que también son didácticos pero son sapiensales son libros que nos enseñan a nosotros a tener sabiduría proverbios siracides sabidurías todos esos libros son libros tremendos ustedes los leen y dicen muchos de los refranes que tenemos hoy en día de nosotros provienen del libro de los proverbios eso es en el antiguo testamento el nuevo ahora en el nuevo en el nuevo testamento el nuevo testamento el nuevo testamento podemos decir que solamente se divide en tres tipos de libros primero libros históricos punto los evangelios son libros históricos que nos narran la vida y esto de Jesús de Nazaret libros que podemos decir sapiensales o de enseñanza ¿cuáles son? las epístolas libro histórico ¿cuál es también el libro histórico? hechos de los apóstoles una gran profecía ¿qué gran profecía hay en el nuevo testamento? apocalipsis es la gran profecía del apocalipsis ahora bien en el nuevo testamento solamente apocalipsis es un libro simbólico porque personas que los liberales que andan por ahí quieren decir bueno si el génesis es sapiensal los evangelios son sapiensales no los evangelios no son sapiensales las personas que escriben los evangelios fueron testigos que narran una historia que vieron ahí no hay símbolos la samaritana no simboliza Samaria con la siente no cuando el evangelio dice que Jesús estaba cerrado en el borde Samaria con la siente como colina no se sienta en el borde de un pozo tenemos porque hay personas que dicen bueno porque a lo mejor la entrada a Jesús en la tarea es una cosa que cogieron de los evangelios poéticamente no los evangelios son históricos históricos vamos a ver eso un poquito después que es estos dos libros del nuevo testamento los dos libros del nuevo testamento son revelación divina revelación en la biblia no quiere decir que yo les voy a decir les voy a contar algo espero que el mundo mira para acá ver que voy a contar no revelación en la biblia quiere decir como cuando aquí yo hago así levanté todo el mundo mira lo que hay ahí eso es revelación todos los que le calagaron la cabeza a ver que había ahí adentro eso eso lo que es revelación no es que yo le explico algo sino que yo levanto algo y todo el mundo ve lo que hay no todo el mundo ve que yo no tengo que explicar que solamente con levantar todo el mundo ve lo que hay eso es revelación porque hoy en día la gente piensa que revelación es explicación y son dos cosas totalmente es diferente quien es el gran revelador Dios Dios es el gran revelador de las escrituras en primer lugar Dios mismo se da a conocer Dios no es un Dios nebuloso como la nueva era que no se sabe donde está ni quien es y que está aquí que está en una mata y que está en la cascada y que está en yo no sé qué el Dios de nosotros desde que se revela se presenta coge la tarjeta de crédito coge la tarjeta y dice en mucho gusto ya vele los de los ejércitos y Moisés hizo lo mismo que Ventica déjame ver quién quién lo mandó nuestro Dios lo primero que hace cuando se presenta al hombre es revelarse revelarse no es un Dios extraño es un Dios personal un Dios que es es la gran revelación del libro del éxodo yo soy el que soy que no es un nombre ahí es donde están fallando los testigos de Jehová y por eso esas religiones faltan desde el comienzo lo que da Dios en el monte Sinai no es un nombre es una definición Moisés le dice quién tú eres y Dios no le dice yo soy Miguelito si Dios le dice yo soy Miguelito o yo soy hermano el cito él le hubiera dicho eso a Moisés hubiera dicho eso a Moisés nada pudiera pensar esto es uno de los tantos dioses cananeos de los alrededores va al tanto él él no dice tu nombre él dice quién es él yo soy el que soy tú sabes lo que dice Dios a Moisés no hay absolutamente más nadie yo soy yo soy la plenitud de todo ahí no deja espacio para ningún nuestro Dios es exclusivo que después Jesús lo va a decir el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama no hay pedazo para ningún otro Dios no estás no no estás pero eso no fue Jesús eso es el principio yo soy los judíos que no conocen el nombre Jehová tú preguntas por Israel Jehová y te preguntas que es calle el libro empezando que los judíos no tienen J ellos no pueden pronunciar la J no hay J en el vocabulario judío la J de ellos es cultural no hay J todos los rabinos con que yo hablaba en Israel dicen que lo más cerca que hay de yo soy el que soy es como lo llaman ellos es el eterno el que no tiene principio ni tiene por eso los rabinos dicen que lo más cerca que es para poder entender que quiso decir Dios cuando dijo yo soy el que soy es que él es el eterno y si ustedes oyen mucho al señor Bendayán que habla mucho por el radio y otros judíos que hablan por el radio que tienen muy buenos programas hay un programa judío muy bueno la poderosa los domingos que yo lo oigo muchas veces cuando salgo de la iglesia ellos siempre que se refieren a Dios se refieren a Dios como el eterno el eterno en primera vez Dios se da a conocer el mismo segundo en la Biblia nos abre su corazón expresándonos sus deseos y sus planes Dios le abre el corazón a Moisés cuando Israel está adorando el becerro de oro cuando se está formando lo de San Quintín en que le dice Dios a Moisés Adonai 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 quiere decir el señor Adonai el señor el señor lento a la ira abundante en misericordia para mí esa es la frase más hermosa de todo el antiguo testamento porque esa esa frase señala el corazón del Dios de nosotros contrariamente pero la gente piensa la gente quiere un Dios rápido en la ira y lento en la misericordia queremos un Dios que camambe rayos y fuego del cielo Dios te es el principio eres lento a la ira y abundante en misericordia es un Dios que no solo se presenta un Dios que expresa su corazón esa es la mejor definición del corazón de Dios lento a la ira abundante en misericordia y así nos llama cada uno de nosotros a ser lento a la ira y abundante en la misericordia y no solo eso nos expresa su deseo no es un Dios que viene a estar corriendo atrás para que te diga qué cosa tú tienes que hacer que es lo primero que hace Dios la alianza con Moisés mira Moisés aquí está el código de conducta es lo primero que hace Dios yo quiero que ustedes se exclían este es mi deseo cúmplanlo es un Dios que nos abre el corazón que nos va a conocer su deseo su voluntad y sus planes cuál es el plan de Dios desde el principio a ver no voy a rifar un viaje a Israel no vaya a decir que alguien se lo saque como el otro día el plan de Dios es la salvación no yo no dije yo no dije que iba a dar nada procura mira ponte de acuerdo con Rosana ahí para que ella hace tu lista aparte para tu viaje busca descuento a ver que te busco porque ya mil descuentos me dan mira ya por decir bobería se me fue lo que estaba se me fue el libro lo que estaba diciendo yo la plan de Dios mire hermano hay una rama de los protestantes que creen en la predestinación hay una rama de los protestantes los calvinistas creen en la predestinación ¿qué cosa es la predestinación? algunos protestantes dicen que tú naces ya marcado para el infierno o naces marcado para el cielo desde que estás en el pincel de tu madre tú estás marcado para ser carne del infierno eso no es doctrina cristiana yo no puedo creer que Dios cree una persona para la condenación eso es una doctrina de una gran parte de los protestantes de la doctrina calvinista la predestinación calvin no la predicaba para mí eso no es doctrina el diablo se le apareció a Santa Teresa te saben que cuando te contamos que es de toda Santa Teresa y el diablo yo creo que el padre le pido con el diablo los santos han tenido una gran relación con el diablo también y el diablo estaba Santa Teresa orando y el diablo se le apareció y le dijo ¿para qué tú oras tanto? tú no te das cuenta que si tú eres alma no te hace falta la oración y si eres condenada tampoco porque por mucho que reze te vas a condenar y por mucho que reze te vas a soltar y Santa Teresa le dijo mira lo que te voy a decir ¿y para qué tú vienes a molestarme? si yo te condenada tú no tienes que venir yo voy a ir solita y si estoy salvada conmigo no tienes nada que hacer lo que le quiero decir con esto yo sí creo la predestinación yo sí creo la predestinación ojo yo creo que todo ser humano nace predestinado a la salvación todo hombre es creado y nace predestinado a la salvación y por su libertad propia al escoger mal se condena pero todo hombre Dios lo crea como el principio ¿por qué Dios porque Dios te manifiesta Israel? para porque podemos decir y ahí está el meollo de toda la Biblia de toda la Biblia ¿por qué? ¿cuál es el origen de la Biblia? ¿cuál es el origen de la Redentor? por eso hay un canto muy antiguo de la iglesia que dice feliz culpa que nos trajo que nos trajo tal Redentor dice bendito pecado que nos trajo a Cristo porque si no llega a ver pecado Cristo no se hubiera encarnado hay un gimno de la Pascua muy hermoso que dice eso porque cuál es el origen de la encarnación cuál es el origen de la Biblia cuál es el origen de Israel cuál es el origen de la iglesia que Dios vino a arreglar lo que nosotros desarreglamos por eso desde el comienzo del Génesis que es el comienzo del plan de Dios está en la mente de Dios un personaje que hoy las hermanas cantaban ahí ¿quién? María desde el comienzo de la creación junto con Cristo cuando Dios pensó en Cristo hombre tuvo que pensar en la madre de Cristo hombre y tuvo que haber pensado en esta muchacha que iba a ser la madre de Dios desde el comienzo por eso desde el comienzo de Génesis la primera protoprofecía en el instante de ti y la mujer ya María estaba en el plan de Dios desde el primer paso que dio en la creación está María en el plan en el plan de Dios nos abre su corazón prestando su deseo su voluntad sus planes sus designios de salvación nos va a conocer el camino que nos conduce a la salvación Dios nos va a conocer el camino que conduce a la salvación a Israel se lo demostró por medio de la ¿qué cosa? ley de la ley y le dijo si tú cumples esto tú vas a tener vida en abundancia cuando llegó la plenitud esa ley se convirtió en qué? en Jesucristo o sea para nosotros el camino de la salvación ¿quién es? Dios mismo no es un Dios que se sentó ya arriba y tras un plano y nos rodió es un Dios que vino y nos dio el ejemplo de cómo tenemos que vivir es como esta gente que están construyendo una casa se quita la camisa y se mete con los trabajadores a cargar ladrillos siendo el dueño del que está pagando es como el famoso padre Damián que para poder entender los leprosos se inyectó el virus de la lepra estando sano para poder tener compasión y sentir lo que sentía eso es lo que hizo Cristo Cristo se inyectó el virus de la humanidad de nosotros que no tenía necesidad ninguna de venir a pasar todo lo que pasó desde que nació por eso no es un Dios que va a decir que el camino es un Dios que va y fíjate hasta en el antiguo testamento ¿quién iba delante de Israel por el desierto? Dios desde que Dios salió desde que Israel salió de Egipto delante iba Dios ¿quién va delante de nosotros en todo el camino de nuestra pasión? Cristo Cristo ¿cómo se revela Dios? sabemos que la Biblia es revelación de Dios ¿cómo se revela Dios? Dios se revela de dos formas de obras y de palabras Dios se revela de dos formas de obras y de palabras ¿cuál es la mejor revelación de Dios? la que la obra y la palabra están unidas ni obra sola ni palabra sola ¿dónde se unen las obras y la palabra? es Jesucristo en Jesucristo se une la palabra de Dios con la obra esto es muy profundo ¿ustedes entienden eso? en Jesús se une la palabra de Dios con la obra porque hay un misterio muy grande en la Trinidad que yo no quiero entrar en la Trinidad porque eso es prohibido en la Trinidad lo único que uno puede hacer es mira y pegar la cabeza en el piso y quitarse la sandalia pero hay una cosa que es muy hermosa Cristo ¿cómo se llama? Cristo contra la encarnación palabra verbo y yo leí un libro que decía eso así como que yo les digo a ustedes vamos a terminar la clase ¿y qué sucede? termina la clase ¿por qué? porque yo les dije a ustedes ¿qué cosa? palabra la palabra de Dios de una forma que nosotros no conocemos es Cristo lo que lo que para ustedes es una orden auditiva Dios hacer un ser totalmente diferente cuando Dios haga ¿qué sale de él? Cristo podemos decir que Cristo es la voluntad de Dios expresada Cristo es la voluntad de Dios expresada es el verbo porque no es palabra estática no es palabra que se sienta ahí para que la adoren no es una palabra que siempre está fíjate que cuando Dios dice Génesis que lo crea en la Biblia no lo crea con las manos como los incas o como la gente de Chichen Isaac creen los hombres de Maíz dice hágase 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 ¿con qué crea Dios todo? con la palabra ese hágase ¿quién es? Cristo el verbo no lo podemos entender si pensamos humanamente pero acuérdate estamos hablando de un ser que nosotros no entendemos absolutamente nada así como una hormiga a lo mejor ve que de buena primera yo digo yo grito sale todo el mundo corriendo y la hormiga dirá no entiendo que pasó ahí porque ella no sabe lo que estoy diciendo y que ustedes entendieron nosotros no entendemos lo que dijo Dios y que salió de el misterio pero para que ustedes tengan una idea yo sinceramente creo que todas estas cosas deben ser explicadas a la iglesia yo creo que se depende mucho tiempo hablando bobería sermones que tú entizales y tú no aprendiste nada ni entendiste nada ni creciste nada y no lo digo yo lo digo el Papa el Papa Juan Pablo II dijo que las sermones en la iglesia católica nosotros formabas a nadie porque nosotros preparaban bien preparados hoy me escribí un día con el WTN diciendo que le explicara un le di un manual para predicación para hacer sermones dije hermano si tú quieres manual de la predicación arrodillate y llora porque dijo San Juan de Ávila que el que predica debe gastarse más las rodillas orando que los ojos estudiando porque tú puedes estudiar mucho y cuando llega la hora de decir no sabes decir nada ni poder articular dos palabras o sea que lo que sale por boca del predicador es lo que el Espíritu Santo ahora tampoco tú puedes ser un burro porque el Señor no saca de la cesta de los panes por lo menos habían dos panes si no llega a haber dos panes el Señor no saca nada porque Dios de la nada Él puede sacar algo porque estoy hablando de un plano humano no saca nada para que un predicador pueda sacar algo de sí tiene que tener algo adentro pero tampoco confiar en lo que tú vas a decir en el plan que tú vas a hacer tú tienes que prepararte y decir Señor ahí está todo ahí está todo ligado a lo que yo sé ahora de ahí saca tú lo que tú quieres que se diga como una vez un hermano que anda por aquí que no voy a mirar para no revisar problemas le digo no, no sé por dónde está le dio un sacerdote le paró sí, muy inocente como tú sabes como los niños se paran así se paró y le dijo padre usted ora cuando se acabó la misa y el padre le dijo ¿y por qué tú no preguntas eso? dice porque no se nota yo dije trágame tierra pero yo dije este hombre ha dicho lo que yo pienso y no me ha atrevido yo dije tanta inocencia tanta inocencia porque no lo dijo con malicia tú sabes la palabra que dice algo con malo lo dijo porque de verdad dijo aquí hay algo que no me no me cuadra en todo esto y por eso dijo ah yo sé lo que lo que no cuadra aquí la falta de oración y hablaba perfectamente bien pero hablaba académicamente el fiel sabe cuando se habla académicamente alguien me decía ¿con qué seguridad tú dices las cosas? digo porque las creo si yo no las creyera yo no las pudiera decir por eso es que yo digo se creerá mucho eso es lo que se lo que se dice o estaremos hablando académicamente pues yo te rebelo en obras y de palabra como se transmitió la revelación divina esta revelación de Dios del comienzo y aquí tenemos que tenerlo bien claro primero se transmitió oralmente Israel por siglos de siglos no conoció la escritura hasta el periodo de Babilonia es cuando se vino a oficializar con los escribas que los tomaron de Babilonia aunque había siete escrituras había pero una escritura muy rudimentaria que no no había un establecimiento para escribir los libros había rudimentos fragmentos tablas pero toda la primera parte de la Biblia se transmite oralmente por eso que si ustedes ven que Génesis es repetitivo y veo Dios que era bueno y veo Dios que era bueno pasó el primer día pasó el segundo día y veo Dios que era bueno porque eso se iba transmitiendo de generación en generación esta es la tradición oral que se transmitió vivamente de padre a hijo de tribu a tribu que estaba guardada en el corazón del pueblo de Dios más adelante esta tradición sobre todo el periodo de aflorecimiento del escribir en la Biblia aunque vamos a decir había escritura anteriormente pero la escritura judía hasta el día de hoy es muy elemental créanme hasta el día de hoy en el siglo 21 la escritura judía no hay vocales hasta el día de hoy nada más que hay consonante y yo le decía a los amigos míos de Israel entonces ¿cómo tú lees un letrero que tú nunca has visto? dice no no lo puedo leer tengo que preguntarlo ¿cómo suena? es como si pusiera NSQR a la mano si tú sabes lo que quiere decir tú lo sabes pero si tú llegas por primera vez y lees no es como nosotros no hay vocales hasta el día de hoy ahora hay un sistema nuevo que lo tienen en algunos lugares en otros no que ponen en puntitos debajo de las consonantes las vocales ¿un puntito? ¿dos puntitos? ahí así ahora sí dijeron la B está muy mal en gramática y ahora se puede leer pero no todavía no está generalizado si ahora en el siglo XXI la escritura es tan rudimentaria un idioma muy rudimentario en palabras no hay palabras no hay palabras abstractas solamente palabras concretas un idioma muy limitado ahora imagínense en la época de Moisés por eso por eso cuando Israel va a Babilonia Babilonia que ya tiene un sistema de escritura y tiene el código de Amurabi y todo está desarrollado Israel aprende de la escritura babilónica y trae esos conocimientos al templo y comienza a la escuela de los escriban y ahí sí comienza y comienza a escribir ya todos los libros como los conocemos hoy y como Dios manda pero ya eso es después un periodo muy posterior aunque hay fragmentos anteriores pero vuelvo a decir muy rudimentarios ya cuando se crea la escuela de los escribas eran gente que nada más que se dedicaba en el templo era como fotocopiadoras humanas el trabajo de los escribas nada más que era escribir copiar 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 todo profeta tenía su escriba que iba escribiendo lo que el profeta decía las tradiciones orales se fueron escribiendo ahora quien escribió la Biblia por supuesto la inspiración de la Biblia viene de ahora los hombres que escriben la Biblia se llaman agiógrafos agiógrafos se llaman los que escriben la Biblia porque se llaman agiógrafos porque verdaderamente hay muchos libros de la Biblia que no sabemos quien lo escribió no por los liberales que dicen que los evangelios no lo escribieron San Mateo o el otro estamos hablando de una época ya de San Mateo San Juan y San Lucas histórica cuando la cultura griega está totalmente desarrollada cuando ya Cicerón escribió sus libros en Roma estamos hablando de dos mil tres mil años atrás cuando Roma no existía cuando Grecia no existía por eso muchas veces no sabemos quien escribió los libros del antiguo testamento en ese sentido que en el oriente en esa época no había tanta importancia como quien escribe el libro como que es lo que está diciendo así mismo que todo el mundo sabe que el deuteronomio sale de quien de Moisés de Moisés el gran legislador pero es muy posible que no lo haya escrito Moisés lo hayan escrito gente posterior con la enseñanza de Moisés porque no no se ha especificado en esa época tanto en el autor como en el mensaje por eso todos los escritores del antiguo testamento se puede saber seguro que David escribió bastantes salmos aunque no todos se puede saber que Salomón escribió uno o dos libros a pensar pero quien escribió en Macabé quien escribió Levítico pero que nombre no sabemos por eso a los escritores sagrados como se les llama a geógrafos los que recibieron la inspiración de Dios y lo lo plasmaron pero siempre siempre tenemos que tener bien claro que el autor de la escritura es Dios el hombre solamente escribe lo que Dios le inspira punto por eso es importante saber quien escribió quien escribió Dios punto materiales de escritura no nos interesa mucho quien escribió pero la Biblia se escribió en papiro en papiro y en unas tiras de de como de una especie de cuero que se abre camino pero es una especie de cuero animal que había en la época por eso que por eso que muchos libros de la Biblia hoy no se encuentran a no ser lo que le expliqué la semana pasada porque tantos avatares Jerusalén fue totalmente destruida hasta abajo quemada cuando los macabeos cuando la época Antioquia Antioquia invadió Jerusalén todo el templo fue profanado todo fue o sea que Jerusalén ha sufrido mucho avatares pero esos eran los materiales con que se escribió la Biblia cuando se empieza a escribir la Biblia se cree que la Biblia se empezó a escribir alrededor del año mil antes de Cristo no que ocurrió que se hizo un intento de empezar a escribir de alguna forma y se terminó de escribir dicen los historiadores que en el año 95 de nuestra era con el Apocalipsis yo creo para mí por todo lo que le expliqué me cambió el Apocalipsis para mí el Apocalipsis se escribió cerca del año 70 antes de la destrucción del templo pero en el año 70 o en el 95 eso no es importante conclusión es que la Biblia se escribió en un periodo de 1100 años vamos a decir hermano acuérdate que es un libro que se comienza a escribir en un año 1 un ejemplo y se termina en el año 1100 todo ese tiempo o sea no es un libro que alguien se escribió pum y lo escribió de un tirón es un libro por eso ustedes entienden que es muy interesante que en el Génesis de la Biblia en el Génesis de la Biblia esto es muy importante hay dos traducciones que vamos a explicarlo cuando estudiemos el Génesis por eso la gente dice hay porque es la creación hay dos relatos de la creación uno vio Dios que era bueno y otro cuando Dios crea al hombre de fango y lo soplo hay dos la primera tradición del Génesis se llama tradición yavista yavista ¿por qué? porque llaman a Dios adivinen como saben yavis el tetragrama llaman a Dios la segunda tradición es la tradición eloísta ¿por qué se llama eloísta? porque llaman a Dios eloísmo son las dos tradiciones son las dos tradiciones la tradición yavista la tradición yavista es una tradición popular una tradición popular que tiene a lo mejor metido un poco de folklore porque en todo esto esta palabra de Dios mezclaba con folklore israelí es la tradición yavista y parte de Génesis parte del éxodo parte de números es tradición yavista la tradición eloísta la tradición eloísta está escrita por los sacerdotes del templo tenemos ya una traducción seria una traducción teológica es la traducción que es el decálogo si tú comparas la creación de Adán y Eva con el decálogo tú te das cuenta que son una es una una es un poco más frívola y la otra es más más solemne eso son las dos pero las dos son palabras de Dios son palabras de Dios ¿por qué? porque la tradición eloísta que es Dios Dios que era bueno los siete días ¿qué es lo que quiere decir Dios a la gente? es como Dios crea el mundo del desorden ¿a dónde? al orden de la nada a lo máximo de la creación ¿quién es lo máximo de la creación? el hombre fíjate que no es no aparece el hombre después aparecen los peces no, no, no esa es una totalmente ordenada hasta fíjense hasta desde el punto de vista de creación de la evolución de la materia empieza la vida en el mar va subiendo va subiendo para los vegetales hasta que llega el hombre fíjense que no es contradicción si tú sigues el ritmo de la creación esa es la creación ahora ¿cuál es la tradición ya vista popular de los jugulares? que todo el mundo empezó a decir la pregunta que se hacen todos ustedes si Dios hizo el mundo tan bueno de dónde salió este desastre que tenemos alrededor entonces el pueblo los yadistas hacen la segunda visión de la creación le dicen ¿tú sabes por qué mundo está así? por esto y ponen la historia de Adán y Eva esto está bueno porque el hombre en vez de obedecer a Dios que lo creó lo desobedeció por querer ser como él ustedes entienden cuál es una entronca dentro de la yo estaba pensando el otro día la gente dice que hay vida humana por por otro lugar humana no es un tipo de vida inteligente yo sinceramente verdaderamente y nuestra discusión científica es una de las personas mía personal que estaba medicando después en eso yo no lo creo porque para mí en este mundo en este universo vacío tú sabes quién quién es de las cúspides después de un mundo medio vacío nosotros nosotros podemos saber que vivimos una vaca puede saber que está viva no una vaca le pasa la lengua a los a cuando pare a los a las vaquitas o lo que sea porque él sabe que es su hijo por instinto cuando ese buey se hace grande si no lo separan tiene sexo con la madre porque no puede reconocer al hijo ya o sea que los animales van por instinto los únicos que pueden reconocerse a sí mismos somos nosotros y los únicos que pueden reconocer que tienen un creador somos nosotros por eso es que dice la biblia que nos hizo casi y ahí está la cosa que estaba meditando por eso es la biblia que nos hizo casi como dioses porque después porque después de Dios el ser más perfecto que hay en el universo somos nosotros porque la oveja crea pero no tiene las abejas están en el día de hoy haciendo exactamente lo mismo que hicieron hace seis mil años y nosotros no ¿ustedes entienden eso? por eso que dice la biblia decir que es semejante a los dioses porque si tú vienes a ver nosotros somos semejantes a Dios ¿y por qué somos semejantes a Dios? porque en nuestra constitución animal que es lo que habita el espíritu de Dios que nos hace imagen y semejante yo no creo que ese hecho se haya vuelto a repetir en el universo yo creo que en este mundo en este universo vacío estamos nosotros como una cosa rara porque Dios por amor nos puso nos puso aquí y el hombre yo no creo que el hombre está sentado a recapacitar en eso tenemos también la tradición deuteronomista y eso un poco más adelante que es la que está toda la parte legislativa que se encuentra en el deuteronomio y también está el código sacerdotal que son los que tienen todos los todos los textos jurídicos del antiguo testamento ya para terminar porque la semana que viene que me sé esto dar en un solo día pero hoy solo más que he caminado cuatro porque está interesante esto ¿en qué lengua se escribe el antiguo testamento? se escribe en dos lenguas hebreo y griego hebreo y griego son las lenguas en que se escribe todos los dos testamentos a dos lenguas bíblicas hebreo el antiguo y el nuevo hebreo y griego en el antiguo testamento hablamos lo que la semana pasada hay fracciones en griego como macabeo parte de él parte de de daniel es en griego básicamente hebreo nuevo testamento hay libros hebreos como el de mateo y muchos libros escritos en en griego son las dos lenguas pero si tenemos que tener una cosa bien claro la inspiración de la escritura es del espíritu santo toda la escritura desde la primera palabra del génesis ¿cómo comienza la biblia? en el principio por eso el libro de génesis en hebreo se llama Bereshit porque Bereshit quiere decir en el principio se llama el libro del principio en el principio desde el principio la primera palabra de la biblia en el y la última amén mira que vengo pronto es la última palabra mira que vengo pronto todo desde ahí hasta la última toda la biblia es inspiración de quien lo cual quiere decir garantía de inerrancia ¿qué cosa es garantía de inerrancia? no hay error hay errores gramaticales a lo mejor hay errores gramaticales cuando está hablando que no hay error es que no hay error en la revelación que Dios nos ha dejado a nosotros no quiere decir que la historia no se equivocó pasó primero o después estamos hablando cuando estamos hablando de error espiritualmente no hay error ¿qué es lo más importante? la parte histórica de la biblia o la revelación espiritual de Dios en la revelación espiritual de Dios no hay terror la santa madre de la iglesia junto con todos los apóstoles con todos los padres de la iglesia siempre ha dicho desde todos los concilios hasta el catecismo de la iglesia que todos 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 los libros de la biblia son inspirados por el Espíritu Santo y por eso todos son dignos de veneración una última cosa que me quedan 5 minutos que es la inspiración la inspiración dice aquí en esto que saqué es la acción que el Espíritu Santo ha ejercido sobre los escritores sagrados esa es la inspiración todo lo que el Espíritu Santo ha movido a los escritores sagrados a escribir constantemente eso es lo que es la 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 inspiración la sagrada escritura tiene un canon sobre una semana pasada que cosa quiere decir canon canon quiere decir registro regla índice por eso como se dice hay una canonización que lo que quiere decir que a esas personas la están inscribiendo en el registro de los santos de la iglesia la canonización no es una ceremonia misteriosa para ser una persona que no era santa para ser la santa el padre Pío cuando llegó que tiene la canonización hacía 40 años que ya era santo si no nunca hubiera llegado a la canonización la canonización es el acto en que el papa inscribe al padre Pío en el registro de los hombres que tenemos la seguridad que están delante del trono de Dios punto eso lo hay que decir canon la escritura lo vimos la semana pasada no vamos a abundar en ello tiene tiene un canon hay un canon del antiguo testamento y hay un canon del nuevo testamento y terminamos con las palabras del concilio de la constitución divina de la palabra divina del concilio donde dice como todo lo que afirman los agiógrafos cuando ustedes digan por ahí la palabra agiógrafo ya ustedes saben a que se refiere como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo entonces se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación ahí está aquí de la cosa esto no está escrito ahí para que cualquiera lo estudie todo lo que está escrito aquí está escrito para nuestra salvación toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar reprender corregir instruir en la justicia para que el hombre de Dios esté en forma equipado para toda obra buena como lo dice el mismo San Pablo o sea que toda la Biblia es inspirada pero vuelvo a decir no es inspiración para que yo diga ay que bonita no es inspiración es inspiración puesta para ¿cuál es el objetivo de esa inspiración? mi salvación buscar en la Biblia otra cosa que no sea mi salvación y lo último ante que si me vaya ya voy a doblar esto para que vean que termine algo que yo quiero hablando de lo que es la Biblia yo quiero que a ustedes les quede bien claro en lo que es inspiración y verdad cuando dice inspiración sagrada no estamos hablando de inspiración histórica que ustedes entiendan eso históricamente la escritura puede haberse equivocado en algo históricamente que si Israel cruzó antes por Jericó y después por yo no sé dónde que si el sol no se paró en Gabaón porque cuando dice que el sol se paró en Gabaón un ejemplo ¿qué es lo que Dios quiere? que la gente se entiere de un fenómeno solar ahora viene mi pregunta a mi salvación ¿qué me interesa a mí? un eclipse de sol ¿me interesa algo para mi salvación? no entonces tienes que decir cuando Dios dice que el sol se paró en Gabaón para mi salvación que lo quiso decir que Israel el sol no se puso hasta que Israel no ganó porque Dios le dio luz a Israel hasta que Israel ganó porque era la voluntad de Dios que ganara ustedes me entienden cómo hay que leer la Biblia no haciendo énfasis que sea historia que si históricamente puede haber error lo que es inspirado es el mensaje de qué de salvación porque la Biblia no es un libro histórico científicamente pueden haber errores si pueden haber errores científicamente porque la Biblia no es un libro científico ahora el mensaje de Dios espiritual para mi salvación ¿puede haber error? no lo que revela lo que revela Dios de sí mismo ¿puede haber error? no ¿ustedes entienden eso? porque hay gente que dice ay pero mira me dijeron que si entonces que si los monos que si esto que si lo otro ¿qué pintan los monos en el plan de mi salvación? ¿qué pintan los dinosaurios en el plan de aunque hay algunos dinosaurios por ahí que estorban en el plan de la salvación pero este es otro tipo de dinosaurio que ustedes me entiendan lo que yo quiero que ustedes entiendan por eso otra cosa y es la última muy importante para ustedes que leen la Biblia hay un solo mensaje bíblico porque hay una sola verdad punto hay una sola verdad ¿cuál es la verdad? que esto es un ya ver yo le digo a ustedes no esto es un pavo de Thanksgiving y de verdad que yo estoy loco veo que aquí hay un pavo y mira que aquí está en la cresta y aquí está y yo lo creo porque estoy alucinando esta es una verdad parcial porque la veo yo pero es una verdad real ¿cuál es la única verdad que hay posible aquí? que esto es un ya ver no hay varias verdades por lo tanto el Espíritu Santo en doctrina no puede revelar más de una verdad en toda la Biblia o sea que esta iglesia no puede tener una verdad diferente a la verdad de la otra iglesia en doctrina porque Dios no puede revelar todas verdades diferentes porque una verdad contradice ahora la Biblia puede hablarle una cosa Germán una cosa Vertigo una cosa Isabel una cosa Rosana una cosa Marilu una cosa Mirta una cosa a Gloria puede inspirar espiritualmente cosas diferentes de la misma lectura pero no doctrina yo puedo coger un texto del Evangelio y dar un retiro hoy basado en ese texto hablando de este punto y yo puedo coger el mismo texto y hacer un retiro el año que viene con el mismo texto moviéndolo a otro punto inspiracional para ustedes ¿están entienden lo que yo quiero decir? pero no puedo dar dos doctrinas porque la doctrina entienden lo que quiero decir la Biblia puede leer inspiracional para ti y por eso se hacen las lecciones divinas y por eso se hacen las cosas que tú lees pasas el Biblio y cada cosa dice lo que Dios te dijo lo que te dijo a ti a tu espíritu pero no que a esta le dejo una doctrina y a esta le dejo otra doctrina porque entonces Dios estaría totalmente loco ¿ustedes entienden cuál es la diferencia? doctrina solamente puede haber una ahora inspiracional yo puedo leer el Salmo y cada vez que leo el mismo Salmo Dios decirme algo totalmente diferente de acuerdo a la situación pero en doctrina no doctrina tiene que haber Dios no puede revelar dos doctrinas de una misma cosa porque si hay dos doctrinas de una misma cosa habrá una doctrina bien y la otra es mentira ¿ustedes tienen claro eso? sabremos la semana que viene lo que dice el apóstol Pedro de cómo se tiene que leer la Biblia alguna pregunta sobre esto creo que la semana que viene seguimos sobre esto que hemos hablado hoy alguna duda sobre esto si grafo es quien escribe y ágeo quiere decir Dios Santo el que escribe lo de Dios Santo el que escribe lo del Santo no hay traducción completa porque sería lo que se escribe del Santo que no nos dice nada lo que nos puede decir es el escritor sagrado el escritor que escribe la palabra de Dios porque grafo quiere decir y ágeo como se canta en la iglesia de nosotros ágeo 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 quiere decir Santo Santo el que escribe los podríamos decir el que escribe lo Santo el que escribe lo Santo es ágeo grafo hablabas del origen de la Biblia y de los que bien de los nuestros nuestros trianas podríamos decir que el origen de la Biblia se compone de obra y de palabra ligada ligada que tiene su plenitud en Cristo porque fíjate lo que tú preguntas Dios da la ley en qué forma forma de palabra en el monte Sinaí pero que tiene que hacer Israel vivirla traducir la palabra en qué en obra porque si Israel no traduce la ley y no la vive cae en pecado como los protestantes van a decirme que la sobra no sirve para nada la sobra es la plenitud de la palabra no puede haber palabra sin obra no en Dios en Dios la palabra y la obra están ligadas dime llavista porque mira si no me voy a pegar esto la parte llavista menciona a Dios como llave el tetragrama no yo sí lo dije y la elohimista menciona a Dios como Elohim Elohim quiere decir el altísimo Elohim es un nombre que nada más que se utiliza en el templo en la adoración a Dios el judío nunca va a decir Elohim a Dios el judío le va a decir a Dios Adonai ese es más que se usa Adonai cuando se habla a Elohim es cuando están orando tú Elohim el grande el altísimo pero cuando la gente habla no porque Adonai tú me entiendes Elohim es una palabra santo hasta ser total del templo quien dime perdón pero que no te entiendo que no te oigo si que si tenía una doctrina pero no te entendí nada déjame venir aquí déjame venir yo perdí déjame hablar allá ve con como dice claro maría porque de la doctrina pues supuesto que maría es considerada una doctrina en el plano yo yo te digo háblame de la navidad sin hablar de maría háblame de la encarnación sin hablar de maría háblame de la anunciación sin hablar de maría háblame de la cruz mira para la cruz a ver si aquí en tu vez al lado o sea que diga que maría no es doctrina porque las otras iglesias por un problema espiritual el demonio odia dos cosas ferozmente maría y la cruz si tú conoces a alguien que odia a maría y la cruz se parece mucho a alguien a quien yo no quiero por el lado mío alguna otra otra pregunta alguna duda sobre esto ya que han habido preguntas muy buenas alguna duda sobre esto o todo lo demás está está claro bueno pues está claro hay algún anuncio mitre a ver anuncio eh acuérdense que ya a partir de este martes a partir de hoy a las 10 y 8 de la noche quien no liquide el retiro pasa yo quiero obra no palabra el banco te dice dime que tú vas a a comprar y cuando tú le dices que vas a comprar manda que coja un surveyor que veas si de verdad va algo o sea ahí tiene que haber un aval el pacto el primer pacto tiene un aval no es un pacto a lo loco el primer pacto apunta únicamente a Cristo y cuando el pacto apunta a Cristo apunta algo específico a la redención el primer pacto solamente tiene el objetivo la redención por eso cuando Cristo muere en la cruz el pacto se acaba y cuando el pacto se acaba no queda nada pendiente para el otro pacto si ustedes terminan un contrato con el banco de un carro que compramos si a ustedes le quedan tres pagos atrasados le dan el contrato ¿qué le exigen? que liquiden cero ¿no? bueno el antiguo pacto se liquidó ¿dónde se liquidó? en la cruz de Cristo cuando Cristo dice todo se consumó quiere decir que el pacto completo se cumplió se gastó y se acabó Cristo lo lo que quedaba pendiente de los pagos de nosotros ¿quién lo pagó? Cristo por cosa en él por eso no hay profecía de Daniel no hay profecía de Isaías que todavía deben cumplir en el 2025 todas las profecías del antiguo testamento apuntaban a Cristo y se cumplieron con la muerte de Jesús y las palabras de Jesús son claras así termina el antiguo pacto todo se cumplió y la continua se rasgó comienza el nuevo pacto el nuevo pacto apunta exactamente lo mismo que el primero el primer pacto apuntaba ¿a la qué? a la redención el segundo pacto apunta a lo mismo al cumplimiento de la redención porque la redención aunque ustedes me entiendan que estoy diciendo lo que no es de cierta forma la redención la redención está hecha pero la salvación no está completa la redención está hecha Cristo nos redimió nos dio posibilidades de entrar a la presencia de Dios pero la salvación no está completa ¿por qué la salvación no está completa? porque mientras quiere un ser humano por salvarse la salvación está por eso que Jesús está delante del santo de los santos como sumo y eterno sacerdote por eso el segundo pacto apunta a la consumación de la salvación ¿cuál es la consumación de la salvación? cuando Jesús venga a juzgar vivos y muertos ahí si pueden estar seguros que toda la obra de Jesús va a estar completa con eso dice que al final de la historia Cristo va a entregar el reino al padre el reino que el padre hizo siete veces muy bueno que nosotros echamos a perder Jesús lo va a restaurar y se lo va a devolver al padre muy bueno con una diferencia que en primer panuría crónica éxodo si tú no lo miras dentro del pacto el libro pierde totalmente el sentido de lo que tú estás leyendo y terminas leyendo ciencia ficción o haciéndote tu propia tu propia doctrina porque aunque ustedes no lo crean Abraham tiene que ver con Cristo y con el pacto Moisés tiene que ver con Cristo y con el pacto los jueces tienen que ver con Cristo y con el pacto los reyes tienen que ver con Cristo y con el pacto los profetas tienen que ver con Cristo y con el pacto los libros a quien sale tienen que ver con Cristo y con el pacto eso es lo que mucha gente por eso es que se pierde la perspectiva cuando leemos la Biblia y eso es lo que yo creo créanme no porque ustedes sean privilegiados pero poca gente en Miami sabe eso sacan por ahí y preguntan en qué edad también es aportesante poca gente sabe que la Biblia hay que leerla dentro de qué del pacto tenemos que tener súper claro el señor ha escrito dos pactos ha hecho muchos pactos es un pacto con Noé pero son pequeños pactos cuando hablamos de pactos hablamos de ese amarre fuerte que tiene Dios con el hombre podemos hablar de pactos cósmicos porque el pacto con Noé es un pacto de tú a tú en una tierra estamos hablando de pactos que afectan a todo el cosmos el primer pacto que se hace en el antiguo testamento todo pacto tiene una finalidad todo contrato tiene una finalidad yo no hago un contrato abierto a ver qué cae o qué compro ustedes podrían decir algún contrato para ver qué voy a comprar nuevo testamento actualmente empezamos bien actualmente actualmente testamento indica la voluntad de alguien que se murió ¿no? cuando va a curar ese testamento es la voluntad de una persona que se va a morir eso no es lo que quiere decir la palabra testamento en el idioma bíblico tenemos que empezar por ahí a entender lo que quiere decir la palabra la historia lo que quiere decir testamento testamento y en este en este contexto de la sagrada escritura quiere decir alianza pacto testamento no quiere decir la voluntad de Cristo que se va a morir sino quiere decir que está el libro del antiguo pacto y el libro del nuevo pacto yo les he dicho montones de veces y se los sigo repitiendo que la biblia y lo vamos a abrir entonces reímos este plato de la biblia hay que verla dentro del pacto que se escribió el gran problema de la iglesia protestante el gran problema de muchos católicos que no sabemos de la biblia es que todo el mundo coge el pedazo de la biblia y lo lee por aquí lee por allá lee un libro lee otro libro como si fueran como son libros diferentes vamos a ver como son libros diferentes como son libros diferentes lo leen al azar y no se dan cuenta que todos los libros de la primera parte de los primeros setenta y tantos libros del antiguo testamento del antiguo testamento que son libros que están amarrados a qué a un pacto y todos los libros del nuevo testamento son libros que están amarrados a otro pacto si tú no miras saben que la compañía de flujo estuvo por años de años suspendida en el mundo entero y los conventos cerrados expropiados la mazonería percibió grandemente tal como persiguen hoy a los reyes todo el mundo ataca a los reyes que en ese momento era como dice Sancho los perros los perros ladran cabalgamos porque cada un caballo que no camina a ningún perro leía hoy vamos a hablar de hemos estado hablando dos semanas anteriores sobre las escrituras hemos estado hablando de cómo se formó el canon de las escrituras de los evangelios llamados del perro canónico de los libros apócrifos de los quiénes son los escritores de los evangelios hemos estado ya una serie de cada un mes hablando de los evangelios y aunque el año que viene vamos a comenzar de nuevo el estudio de las escrituras por el Génesis no tan detallado como yo lo hice porque yo no creo que yo tenga paciencia para dar 15 años de clases de Biblia pero daremos algo daremos algo por lo menos generar por capítulo del Génesis quiero vamos a hablar hoy de una característica que tenemos que los cristianos tienen que saber sobre las escrituras el otro está porotado hoy eso quiere decir que vienen grandísimas bendiciones y que retiro va a ser algo espectacular por eso que el otro está desde ahora ya como dijo está ladrando porque estamos cabalgando todo el mundo sabe que la escritura está dividida yo espero que esa me la conteste en antiguo y no era Gracias.